¿Qué tal comunidad? Buen día. Un gran saludo a todos. Un abrazo. Comunidad, en este momento les traemos una información muy importante que nos gustaría compartirla con todos ustedes. Y les agradeceríamos muchísimo que compartan esta información en sus redes sociales para que otros miembros de la comunidad de Raptorium también se enteren, denle me gusta también, coméntenlo, para que el algoritmo de YouTube nos ayude a pasar esta información a muchas otras personas. ¿Ok? Quería informarles que hay una noticia acá, la dejamos en las noticias oficiales. ¿Ok? Esto nos lo pasan los amigos del canal oficial de Raptorium, nos lo dejan por acá en inglés. Yo les hago el favor de venir a traducirlos acá en castellano y colocárselo y lo más explicado posible, lo mejor traducido posible. Y ahora les voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen de lo que está sucediendo. ¿Ok? Se le ha ofrecido el proyecto de Raptorium una sólida oportunidad de cotizar en una de las 10 principales casas de cambio actuales. Constantemente está entre las 20 principales. Esta casa de cambio de servicio da servicio a la mayoría de los Estados Unidos y permite la activación de dólares. Es decir, se le ha ofrecido a Raptorium poder entrar en un intercambio de criptomonedas de los importantes. ¿Ok? Es un gran avance, es un gran paso. Pero esto no es fácil. Este es un proceso costoso, como lo dice acá, por el cual necesitamos para, necesitamos recaudar 14 millones de Raptorium. 13, 14 millones de Raptorium o su equivalente en dólares. ¿Ok? Para que esto suceda con OTC, que representa alrededor de dos tercios de esto. Parte de eso es para la provisión de liquidez inicial en el intercambio y se devolverá al proyecto después de un periodo exitoso de dos meses en total. Aquí dice que, bueno, que esto es parte de lo que se necesita para poder entrar a este intercambio. Es decir, se necesita demostrar liquidez de que hay Raptorium de por medio, de que el equipo cuenta con esa cantidad de Raptorium. Bueno, en este caso en USDT. ¿Ok? Y pues es lo que piden los intercambios. Los intercambios no te meten una moneda si tú no pagas. O sea, no pagas, no. Si tú no demuestras que tienes solidez y que tienes liquidez en tus fondos. O sea, para que para que quede como en garantía. ¿Ok? Eso lo mantienen ellos como una especie de garantía. Y no es que le pagas al intercambio. No, es que demuestras al intercambio que tú tienes una liquidez, que tienes una solidez financiera. Ok. Aquí dice que la cotización será inicialmente en WRTM, que es un RTM que se va a crear envuelto en la cadena inteligente de Binance. Con un par de mercados de WRTM o SDT, seguido de una integración completa de RTM, de Mainnet en el futuro y pares adicionales. ¿Qué significa más o menos esto? Bueno, que se va a crear una moneda. ¿Ok? Una especie de ficha o token, lo que llaman. ¿Ok? Dentro de la cadena inteligente de Binance, respaldado por Raptorium. Uno a uno con Raptorium. ¿Ok? Como una especie de stable coin. ¿Ok? O una moneda estable en español. Es una forma de cómo poder manejarse. ¿Ok? Dentro de este intercambio. Igual me imagino que para los intercambios, para que esto esté sucediendo, pues nos suponemos como comunidad que para el intercambio es muy difícil manejar una blockchain como la de Raptorium porque es una blockchain nativa. ¿Ok? Entonces, para la mayoría de los intercambios hoy en día es más fácil manejar tokens. ¿Ok? Y mucho más si están en cadenas como la de Binance o la de Tyrion o lo que sea. Las criptomonedas nativas como Raptorium tienen su propia blockchain y no son fáciles de manejar e integrar a los intercambios. Más aún así, es lo que va a suceder con esto. Lo explican acá y dicen que se va a crear un RTM envuelto en la cadena de Binance. ¿Ok? Y eso va a ser beneficioso porque se va a poder manejar un poco mejor dentro de estos intercambios y dentro de otra plataforma. ¿Ok? Más o menos explicando también dice que el equipo de desarrolladores está contribuyendo con 4.5 millones de RTM y realizaremos ventas OTC, que son como unas ventas un poco más privadas, una vez que estemos lo suficientemente cerca como para que sea significativo alcanzar nuestros objetivos generales. Es decir, ellos no van a realizar las ventas hasta que estén completamente cerca de esos objetivos. ¿Ok? Y todas las ventas se van a basar en la tasa media de CoinGecko en ese momento. Es decir, el precio se basará en el precio de CoinGecko en ese momento que se vayan a realizar las ventas. Ahora, ¿por qué se está haciendo esto? Bueno, se está haciendo porque se va a poder utilizar un puente para envolver Raptorium en la cadena de Binance. Más o menos lo que estamos explicando hasta ahora. Y significará que los intercambios que ya están integrados con la cadena de Binance podrán enumerar a Raptorium con unos pocos clips. Y no solamente los intercambios. Todo lo que se esté manejando en la misma cadena de Binance se va a poder también manejar con un Raptorium 1 a 1. ¿Ok? Que es este Raptorium. ¿Ok? Que va a estar envuelto en esa cadena de Binance. Podría emplearse para cualquier aplicación VSC, DeFi, como fondos de liquidez, PancakeSwap y más. Es decir, se va a ampliar el uso de Raptorium. Podríamos movilizar Raptorium de un lado a otro de una manera más fácil. Sin tener que esperar los meses que faltan para que la blockchain y la cadena nativa que tiene Raptorium pues se adapte. ¿Ok? Y pueda ser aceptada en tantos otros sitios que nos falta por estar como comunidad. Es decir, esto va a ser un gran paso. ¿Ok? Para la comunidad de Raptorium. Y aparte de eso que está hecho de forma oficial. Es decir, es parte ahora del proyecto de Raptorium. Y pues para que ustedes, para facilitar este gran paso como lo hice aquí. Adelante para Raptorium. Se van a recolectar unas donaciones. ¿Ok? Se tienen que hacer porque ellos están contribuyendo con 4.5 millones, el equipo de desarrollo. Pero cada uno de los mineros y cada uno de los holders que tenga visión a futuro y sepa el paso tan importante que estamos dando como comunidad debe tomar en cuenta esto para colaborar. Hacer su colaboración. Bien sea en Raptorium, USDT, BP20. Ahí se están dejando varias direcciones. ¿Ok? Y en Bitcoin también. ¿Ok? Así que si tú eres un holder o eres un minero que estás en este proyecto y no te tomas esto en conciencia y lo ves desde una forma de que esto te va a traer un beneficio a ti como miembro de esta comunidad en el futuro y a toda la comunidad como un colectivo. ¿Ok? Pues entonces quizás no te lo he explicado bien hasta el momento y me disculpo. Pero esto es muy importante. Y se los vuelvo a repetir ahora de manera mucho más resumida. Esto es una forma de hacer crecer a la comunidad, hacer crecer a Raptorium como proyecto. ¿Por qué? Porque ahora Raptorium se va a poder integrar con todo lo que está relacionado a la cadena inteligente de Vina. O sea, la Vina Smart Chain. ¿Ok? Y aparte de eso, que con estas colaboraciones se va a poder a entrar no solamente a un intercambio, a muchísimos intercambios más. Y no solamente a intercambios, sino a aplicaciones que se manejan en la cadena de Vinas. Como lo acaban de decir ahí. Incluso PancakeSwap y mucho más. Entonces, si tú eres minero o eres holder de esta criptomoneda, es importante que tomes esto muy en serio y que hagas tu donación acá a conciencia. A conciencia de que lo que hagas acá, lo que dones acá, dependiendo por supuesto de lo que vayas a hacer, lo que tú estés minando y lo hagas a conciencia, pues sepas que no es que se va a un fondo perdido o a un agujero donde se van a perder esos fondos. No, esto va a ser muy transparente. Aquí los desarrolladores y los amigos del fundadores están comprometidos con este proyecto y ahora ellos están poniendo una gran participación, pero necesitan la colaboración, la ayuda y el empuje de la comunidad. Yo entiendo perfectamente qué es lo que está sucediendo acá. Voy a contribuir. Es parte de lo que tenemos que hacer como comunidad. Ok, contribuir para esto. Y aquí en las donaciones, en las direcciones para las donaciones. Ok, aquí están. Es cuestión de que ustedes tomen conciencia y hagan su donación. Dependiendo de su capacidad, pues. Hagan su gran aporte. Ok, dice que hemos asegurado una segunda disposición en el acuerdo en la que parte de nuestra inversión inicial en la cotización se devolverá en el transcurso de los primeros meses de negociación. Se devolverá, pero se devolverá al equipo desarrollador. No quiero que luego vayan a decir ¿Y dónde está? Que no me devolvieron lo mío. No, no se le va a devolver a cada persona que done. Sería imposible. Ok, no se puede devolver a cada persona que done. No, se le va a devolver al equipo de desarrollo. Y aquí dice luego planeamos incluir a Raptorio inmediatamente en un intercambio adicional de los primeros 30 principales con la posibilidad de una adicional. Además de eso, es decir, lo pueden con esos mismos fondos van a poder incluirlo en otro intercambio y en otro más. Es decir, un par de intercambios más. Eso lo van a demostrar ellos que están haciendo con los fondos. Lo hacen en el canal de Discord oficial en inglés. En fin, esos fondos están ahí y son para la comunidad. Y siempre han sido para la comunidad. Y como les digo, es primera vez que nosotros vamos a hacer una recolecta en nuestra comunidad. Pero ya yo lo han hecho en anteriores oportunidades y siempre lo han hecho muy bien. Ok. Aquí también dicen esto es un gran pedido para la comunidad de Raptorio. Pero quien se atreve, gana. Ok. Sí, Raptorio va a seguir siendo competitivo. El puente con las cadenas DeFi brindará acceso a una mayor liquidez del mercado y una utilización adicional de Raptorio mientras avanzamos en nuestro propio desarrollo. Es decir, no es que Raptorio está pasando de ser una criptomoneda minable y nativa con su propia blockchain a ser parte de Binance. No, solo se está haciendo esto como un puente para que Raptorio tenga mayor liquidez de mercado, una utilización adicional mientras que el proyecto avanza en su propio desarrollo. Recuerden que el proyecto es muy grande. Tenemos de por medio juegos de videojuegos. Tenemos por medio contratos inteligentes. Tenemos por medio tokenización. Tenemos de por medio todo un mundo de metaverso porque la cadena de Raptorio es gigante. Está abierta a cientos de posibilidades y de cientos de caminos distintos. ¿Por qué? Porque tenemos un gran poder de minería. Porque hay un gran hash rate. Ok, porque también tenemos unos nodos inteligentes, más de 500 nodos inteligentes, smart nodes, los cuales van ahorita son de poder bajo. Pero una vez que la cadena vaya creciendo y la comunidad vaya creciendo y la blockchain vaya ampliándose y se vaya necesitando más poder, cada uno de estos smart nodes puede ser muy potente. Es decir, va a tener muchísima capacidad. Ok, porque se pueden ampliar a números estratosféricos. Ok, tanto la cantidad de nodos como la capacidad que tiene cada nodo. Es decir, mientras que se avanza en este proyecto, pues se está haciendo esto. Ok, para crear de Raptorio una comunidad más grande, con mayor liquidez y que estén en diferentes sitios a la vez. Ok, vean cómo se ha ido abriendo Raptorio a nuevas ideas, a nuevos emprendimientos. Por eso digo que el proyecto de Raptorio es grandísimo y hay muchísimas vías alternativas a siempre estar creando cosas nuevas, buenas y diferentes para la comunidad. Ok, entonces quedamos de acuerdo de que esto es solamente para esto. Ok, para crear un puente. Ok, y que Raptorio va a tener uno a uno con este tokens. Ok, con este Raptorio envuelto en la cadena de Binance. Ok, es como una especie de token, podríamos llamarlo así, pero es un Raptorio. Ok, y está envuelto solo en la cadena de Binance para que se pueda entonces desarrollar dentro de esa misma cadena inteligente de Binance. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ok, pues el equipo está muy contento. Aquí dicen otras cositas, ok, toda una parte de humor que ellos le hablan a la comunidad. En fin, y dicen acá, si esto no alcanza a los objetivos, tenemos planes de acuerdo vigente para un intercambio más pequeño de centro entre las primeras 30 principales, así como una envoltura adicional para otras redes. Ok, es decir, se puede crear una envoltura para otras redes. Lo explican acá, es decir, que no solamente podríamos alcanzar el Raptorio envuelto en la cadena de bloques inteligente de Binance, sino que también podría ser en Ethereum o en Polygon o en, no sé, cualquier otra de esas cadenas que hay en el mundo de las criptomonedas. Y entonces, pues el equipo, aquí lo dice que el equipo estará en el canal de Discord, ok, el equipo en inglés, ok, para responder cualquier pregunta de las 14 a las 15, UTC, los días 17, 18, 19. Usted se va hasta ahí, si tiene alguna preguntita, usted se la transcribe, se las manda en inglés y habla con ellos. Y en el chat de voz, ah, bueno, aquí está en el chat de voz, es decir, ellos van a estar escuchando. Bueno, el que habla inglés puede hacerle las preguntas, ok. Y en el chat de voz de Telegram en inglés de 15 a las 16, 10, UTC, los días 17, 18, 19. A nosotros nos pueden preguntar también, por aquí me pueden contactar al privado o aquí lo dejan las preguntas en el chat general de texto, ok. Si tienen alguna pregunta como comunidad, también nos pueden contactar. Ustedes saben que tenemos un grupo maravilloso en Telegram, arroba Raptorion es. Y ahí también nos pueden contactar y hacer las preguntas que quieran, ok, sin problema. Bien sea al privado, bien sea en colectivo, no hay ningún problema. Nosotros estamos aquí para ayudar, para tratar de aclarar esto, ok. Más aún así, recuerden que los que estamos atendiendo a la comunidad en español, mi persona y Máximo y el amigo Alberto, que es Power Me en Discord. Y los demás colaboradores que están en el grupo de Telegram original, Juan, Raúl, cualquiera de ellos. Recuerden que estos chicos también están para ayudarle y cualquier duda se las va a responder, ok. Se las van a tratar de responder. Más aún así, nosotros no somos del equipo fundador, tenemos poco conocimiento en desarrollo, tenemos muy poco conocimiento de todo lo que viene siendo el desarrollo de Raptorion como tal y de todo esto de la blockchain y cadenas y tal. Entonces, si son preguntas técnicas, tienen que hacérsela a ellos, ok. Buscar la manera de utilizar, bueno, no sé, el mismo Discord para contactarse con ellos y con todo gusto estoy seguro que ellos le van a responder como siempre le ha respondido a la comunidad en castellano, la comunidad en español. Así que, bueno, muy importante esta noticia, se las mando desde acá con un gran saludo y con la mayor fuerza posible para que esto se logre, ok. Vienen de tener fe, fuerza con esto, los que vayan a hacer donaciones, háganlo de corazón, las críticas sobran, las críticas constructivas sí son buenas y las ideas sobre de cómo podemos hacer para recolectar más también son buenas. Y pues es muy importante eso, ok. Como comunidad les recomiendo pues que tomen en consideración esto, vuelvo y les repito, es muy importante para la comunidad, es un gran paso. Vamos a ver un gran salto con esto, sobre todo si entramos en un intercambio importante. Recuerden que este tipo de proyectos como los de nosotros, con nuestra propia cadena de bloque, nuestra propia comunidad, nuestra propia moneda, con una moneda nativa, no nos meten en los intercambios por arte de magia. Aquí hay un trabajo, aquí hay una gran cantidad de solicitudes, es muy difícil entrar a un intercambio importante. Lamentablemente, lamentablemente nosotros no somos una meme coin, somos un proyecto serio y como proyecto serio y nativo, ok, nos cuesta muchísimo recaudar los fondos, cuesta muchísimo que los desarrolladores puedan lograr esa cantidad de fondos para entrar rápido en este tipo de intercambios. Las memes por su condición de meme y por su condición de token son más fáciles de entrar en ese tipo de intercambios porque manejan una liquidez grande y manejan también recursos que salen de la nada. Nosotros no, nosotros cada recurso significa una moneda que se minó, que se creó con prueba de trabajo y que tiene un valor real dentro de una blockchain nativa, ok. Y es complicado porque aceptar monedas como Raptorium dentro de intercambios importantes es un proceso y necesita de la participación de la comunidad. Sin comunidad una criptomoneda nativa no es nada, por eso siempre es mi empeño en que ustedes como comunidad tomen en consideración esto y sean participativos dentro de la comunidad para que la comunidad siga creyendo, creciendo y para que la comunidad siga avanzando, ok. Porque esto es una cuestión de fe, de avance, de trabajo, de unidad, de participación. Esto va un ligadito de todo, ¿sabes? Es un ligado de todo y de compartir conocimiento y compartir información como lo hemos hecho dentro de este canal de Raptorium en Español, como lo he hecho yo personalmente, mi canal Cadena de Bloque, como lo han hecho muchísimas personas dentro del Telegram y aquí dentro del Discord, donde las comunidades se están enseñando, nos estamos apoyando y estamos impulsando este proyecto de Raptorium. Orgullosísimos de estar con ustedes, un gran abrazo, me siento muy orgulloso de pertenecer a esta comunidad hermosa, donde hemos sido reconocidos en este mundo de las criptomonedas y en este mundo de Raptorium como una comunidad muy activa y una comunidad muy apasionada por el proyecto de Raptorium y que está acá pues, dando la cara a la vanguardia, siempre de frente y empujando esto, empujando a que Raptorium crezca, ayudando a que esto siga adelante y que sigamos creciendo como proyecto y como comunidad. Un gran abrazo a todos, me despido, espero que les haya sido de bastante importancia este video y bueno, espero que la comunidad siga creciendo, sus donaciones serán importantes y bueno, estamos en contacto, hasta un próximo video. Cuídense mucho, feliz día.